Nerviosa, muy nerviosa me pongo antes de streamear. Siempre, cuando estoy delante de una cámara, creo que me relajo en algún punto, pero definitivamente, antes de que todo empiece, digo, no, algo va a salir mal, algo va a salir mal. Reírme de mí misma es lo último que queda. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Llorar? No. Ya estamos grabando, ¿eh? Ajá. Corta. Ahí va. Vamos a ver. Somos medios de comunicación individuales y colectivos. Somos amplificadores vivos. somos canales de interacción y compartimos historias de lo que nos apasiona cambiamos nuestra forma de vivir para crear contenido, para hacer lo que nos gusta soy creadora de contenido, hago stream en Twitch y también hago video en Youtube soy creador de contenido, principalmente hago streams y videos también para Youtube me encanta llamar la atención si no, no sería streamer, creo soy figura pública de portos electrónicos y hago contenido en internet, de todo empecé a crear contenido básicamente por una cuestión de que me gustaba ver a la gente feliz me gustaba la idea de brindarles una sonrisa en su día, por más que hubieran tenido un buen o mal día, entonces eso para mi es, lo es todo el poder brindar una sonrisa al final del día me pone feliz a mi voy a seguir creando cosas porque de lo que vivo es de mi imaginación infinita así como gente ejercita sus músculos bíceps, yo ejercito mi creatividad hay métodos para hacerlo y me gustaría que aunque tuviese 70 años yo no deje de ser creativa nunca en la vida admiro mi versión del día de ayer porque creo que cada día podemos seguir mejorando como personas fundamos comunidades y somos líderes de ellas somos miembros de LPP Latinoamérica y nos encanta estar aquí hay que jugar hasta la victoria siempre en equipo la experiencia de LPP Latinoamérica ha sido increíble me encanta chicos, aún se puede, se puede seguir escalando ya sea en la vida o en el juego entonces nunca se rindan victoria a lo que apuntamos Latinoamérica en cinco palabras Latinoamérica en cinco palabras hogar familia picante pasión definitivamente forever y lucha amo con todo mi ser a mi comunidad lo que me falta por conseguir es seguir equilibrando balance entre vida saludable mental como físicamente y seguir haciendo lo que me gusta sin descanso lo que más quiero y lo que más me costó construir ha sido mi seguridad hasta hace muy poco era alguien sumamente insegura y el hecho de que hoy me sienta empoderada es lo más preciado que tengo y no quiero que nadie ni voy a dejar que nadie lo pase a llevar a veces sí es cansado vivir una vida a cuatro mil por hora parte de mi filosofía de vida es que sacrificaremos lo que sea necesario para lograr ciertos metas es difícil ser protagonista porque todos están esperando el momento en el que te equivocas todos están esperando el momento en el que puedes fallar y atacarte a la yugular en ese sentido pero es lo más gratificante el mejor crítico son ustedes mismos encuentren referentes pero jamás permitan que una persona malintencionada arruine sus carreras porque esto es una carrera y cuando seguís tu pasión llegas a lugares inesperados pero al final lo vale todo mi más grande miedo sería el no poder haber inspirado a mucha gente me gustaría inspirar a mucha gente y a mejorar día a día ya sea como persona como jugador lo que sea el simple hecho de llamar la atención no es algo malo si ustedes quieren háganlo y simplemente no le hagan daño a los demás y brillen como quieran brillar porque se puede twitter pero muchas gracias para Caprivin muchísimas gracias por compartir tu talento con nosotros uno de los creadores de contenido que más creció durante este 2019 un gran aplauso para nuestro amigo Cronofox el mejor gil de Latinoamérica como diría Cancerbero si buscas una mano amiga empieza por tu brazo eso lo supe a punta de coñazos creo que todos estamos en este medio porque indirectamente lo quieran admitir o no al menos la mayoría de la gente que participe en esto de cierta manera busca llamar la atención simplemente depende de ti si utilizas esa atención para hacer un bien o para hacer un mal campeón o sea el único representante de Latinoamérica ¿a mí me conoces? con el tío con el puniver te amamos tío Fidel sigan haciendo lo que aman van a llegar lejos para mi pasión es dar todo por mis seres queridos es poner todo en línea ser honesto es sentir que cada día estoy haciendo algo para ganarme el respeto y el sentimiento de que yo pertenezco a algo yo soy gamer de corazón siempre voy a seguir en la escena siempre voy a seguir creando contenido siempre voy a seguir en algo que me motive y me motivan los videojuegos me motiva el gaming entonces voy a seguir jugando voy a seguir disfrutando de la vida y voy a seguir siendo gamer equipo es para mí es poner a los demás antes que tus propios sentimientos y trabajar en conjunto para lograr algo o para brillar ante todos pero como un grupo de personas pues la verdad para mí ser el centro de atención yo creo que es un honor o sea de tener gente que está interesada en tu contenido de que te sigue de que se emociona cuando ganas de que está ahí contigo cuando pierdes y también siento que es mucha responsabilidad tú eres digamos una luz ante el mundo y muchas cosas de que puedes decir de que puedes hacer siempre tienes que ser un ejemplo a seguir y no provocar digamos pensamientos tóxicos o algo que pueda afectar a alguien más o sea siempre tienes que guardar esa luz o ese brillo que tienes al estar ante las personas y utilizarlo para bien yo creo que Latinoamérica tiene muchísimo potencial yo creo que mucha gente dice que somos emocionales y que apenas estamos embarcando en un viaje para alcanzar la cima de los videojuegos del gaming pero yo siento que si tomamos todas esas emociones y las sabemos comprimir y dirigir yo siento que Latinoamérica podría algún día llegar a ser un potencial máximo en los gaming en la escena del gaming y yo creo que podemos llegar muy lejos pero nada más necesitamos utilizar esa energía utilizar ese poder para lograr algo yo confío en que podemos inspirar a personas a lograr cosas de sus metas que sean como ¿qué puedo hacer? o sea quiero terminar una carrera quiero hacer claro contenido quiero hacer tal cosa subir de liga te toma constancia te toma dedicación te toma horas de llanto yo quiero que digan como que no pude aprender a hacer esto que tenía ganas ¿qué va a pasar si le pongo el mismo empeño y la dedicación que le puse a aprender a hacer esto en hacer algo que quiero hacer en mi vida mejorar mi personalidad mejorar en mi vida cotidiana ¿qué va a pasar si la gente se da cuenta? tu yo de mañana debe de debe de ganarle a tu yo hubo un tiempo en el que pasé por algo muy feo y hacía stream y me sentía mejor platicando con todos mis seguidores y así me contaban lo suyo y les contaba lo mío entonces me daría miedo no poder seguir este teniendo o sea esa convivencia en los directos y ya no poder hacer videos y guías para ayudarlos a mejorar no sé eso me daría mucho miedo que algún día esa llama se extinguiera porque siento que dejaría abajo a muchos y no no quiero no quiero dejar abajo a nadie no let me down bro mi mejor mis mejores amigos son gente de la comunidad juego con ellos casi todos los días y si no juego con verso un rato para mi equipo es una familia somos geniales latinoamericanos somos geniales pasión para mí es hacer lo que me gusta sentir disfrutar vivir cada día como si fuera el último el nexo de mi vida es mis streams tener la libertad de hacer lo que quiero cuando quiero el League of Legends es mi pasión definitivamente yo al menos me siento mucho mejor trabajando mejor en equipo lo más importante que debo cuidar y protegerme en mi vida sería yo misma porque somos lo más importante y debemos cuidarnos para así cuidar al resto y poder hacer cosas geniales en la vida lo que ustedes digan si me va a detener seguidores porque de ustedes vivo y esto es por ustedes gracias por todo lo que han hecho de momento la verdad en un principio sí sentí que por ahí quizás no sé estábamos un poco más alejados hace años atrás digo porque yo estoy hace muchísimo año en esto pero ahora poco a poco se han acercado a nosotros están preocupados por nosotros y está súper nice que se preocupen por la comunidad y toda la gente que juega League of Legends creo que todos tenemos máscaras sobre todo cuando somos figuras públicas no podemos estar felices todo el tiempo y no podemos vivir la vida creyendo que todo es color de rosa porque no lo es pero usar esta máscara no solo nos ayuda a nosotros de salir de esa misma crisis sino que nuestros seguidores vean lo que quieren ver que es una persona que los inspire un mensaje para los que se sienten inspirados por lo que he hecho sería gracias en serio son un pilar financiero emocional y eso lo voy a agradecer para el resto de mi vida gracias ¡Gracias!